Pueblo, 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 levántate y camina, tu nombre es Argentina y estás lleno de amor. Pueblo, 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 tal vez en una esquina encuentres la sonrisa que el tiempo te robó. Pueblo, 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 refugio de inmigrantes que fueron los causantes de una raza mejor. Pueblo, 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 levántate y camina, tu nombre es Argentina y estás lleno de amor. Un poco más de amor, para el que busca un apretón de manos, se necesita la palabra hermanos. Para sentirnos un poco mejor, un poco mejor, un poco más de amor. Que sin amor ningún rosal florece, y nuestra patria es un jardín que crece, alimentado solo por amor. Amigos, nuevamente acá en el aire, ¿cómo estás Jorjito? ¿Qué haces? ¿Cómo están todos? Che, cambiaron el capitán del barco, a partir de ahora nos sacamos al flaco de encima, era demasiado largo el flaco. Aparte que al sábado, 46, 47, era impresionado. No, era una cosa demasiado larga para nuestro gusto, así que no, ahora este es un chico más normal, ¿no? Santiagoito, a partir de ahora lo tenemos a Santiago en los controles. ¿Tiene un solo problema? No, no es ningún problema. No, 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 para mí es un problema, perdóname. No, bueno, para mí no. Bueno, no, para mí sí. Yo tengo la cabeza abierta, así que no. Bueno, por eso te abrieron la cabeza, no sé quién. No, 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 yo no tengo ningún problema. Esperemos que no empecemos con problemas de estilo... Sí, lógicamente todos los problemas que puedan llegar a haber hoy en el programa, la culpa es de este chico. Bueno, el descuento, el chico es de boca, nosotros dos somos de River, ahora yo soy una persona con la cabeza abierta que yo puedo llegar a convivir con este tipo de seres extraños. El caso de Guillermo es totalmente distinto. No, 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 a mí me cuesta. La convivencia con él es muy difícil. Es muy jodida. Así que bueno, espero que este chico no tome represalias sobre Guillermo. No, no, aparte hoy, hoy, justamente hoy, después de lo que pasó ayer, viste la tormenta. Es un día terrible. Es un día especial, está bien. Tienen la suerte de que llegamos por lo menos a la mitad de lo que son ellos, porque ellos ya llevan seis campeonatos de la Copa Libertadores, nosotros recién tres. Bueno, está bien. Somos sus hijos. Es una cuestión de juego. No hay ningún problema, pero bueno, qué sé yo. Estamos copiando algunas cositas de ellos, ¿no? Porque esa forma de juego, esa suerte que estamos teniendo, no digamos suerte. Última vez. Sí, sí, sí. Estamos acompañados. Sí, es una etapa bianche estamos viviendo. Sí, sí. ¿No? Pero bueno, esperemos que lo sepan entender. Y bueno, vamos a empezar con lo nuestro, porque si no esto... Sí, arranqué. Y quisimos empezar esto distinto para felicitar a toda la gente de River, a la familia de River Play, que ha conseguido ayer su segundo título en el año. Bueno, entonces, bueno, por eso queremos empezar de esta forma. Pero voy a empezar de esta otra forma también. Jorgito, ¿quién se toma hoy el aceite de ricino para que nosotros suframos las consecuencias? Vos sabés que esta columna no iba a existir. La verdad, sinceramente, hoy por primera vez no iba a haber columna, o sí la iba a haber, pero iba a tener otro formato. Como yo no le llego ni a la suela de sus zapatos, no soy ni la tierra de la suela de sus zapatos, sobre lo que yo pensaba hablar hoy ya escribió un catalán hace unos cuantos años. Y la verdad, mi idea era ponerles un tema de Joan Manuel Serrat y pedirles antes que ustedes se dediquen a, y pidiéndoles por favor, que se dedicaran unos minutos a prestarle mucha atención a la letra de ese tema y a evaluarla. El tema en cuestión es algo personal. Pero después fue más fuerte, no sé si la vocación o ese falso sentimiento de, a lo mejor, de responsabilidad que uno tiene. Y dije, bueno, no, voy a hacer yo la columna. No descarto que en cualquier momento aparezca esa canción para que ustedes se den cuenta de lo que yo estoy sintiendo hoy, ¿no? Hace 15 días, en este mismo espacio, yo me refería al narcotráfico. Y a lo que yo consideraba en ese momento, el poder había dejado de hacer en pos de que siguiera su camino evolutivo, el narcotráfico, cada vez más sanito y más rozagante. Pocas horas atrás, Jorge Lanata, el gordito golpista, activó una bomba al respecto. Lo que logró Jorge, con un mérito periodístico impresionante, fue capturar testimonios y semiplenas pruebas de lo que hasta ese momento era Vox Populi. No hay político ni comunicador que no hubiera escuchado las sospechas que caían sobre los bigotes de la morsa. La explosión, como todas las explosiones, tuvo una onda expansiva. Esa onda expansiva es lo que se debe analizar. Estas reacciones de las primeras 48 horas, esos momentos en que la gente se mueve por propios impulsos, esos instantes donde el poder, todavía grogui por el estruendo, no llega a recomponerse para inventar alguna mentira o excusa apropiada. El lunes de madrugada apareció Aníbal y no tenía su alineo habitual. No tenía su verborragia habitual. La noche había sido demasiado larga y le había pasado factura a su cara y ante las preguntas de los reporteros, sus ojos buscaban incansablemente un punto donde posarse. ¿Qué dijo? En vez de hacer lo que cualquier inocente hace, que es gritar su inocencia, culpó a Julián Domínguez como el orquestador de la nota del gordito. Esto fue demasiado evidente. Evidentemente, esa noche eterna no le había acercado ni una sola coartada. De pronto, empezó a correr el día y sus compañeros de ayer y de hoy desaparecieron en el cilindro del mago sin dientes. Ninguno se quería hacer cargo de la amistad con él y nadie emitía opinión. La jefa de la banda, acostumbrada a llamar a la cadena nacional para inaugurar un parripollo en Villa Echenagucía, desapareció también. Vaya a saber uno debajo de qué baldosa. Es evidente que esta señora tiene la escala de valores totalmente desacomodada. Señora, le suplico que se despierte. Le ruego que reflexione. Ya estuvimos en las primeras planas del planeta por sus mentiras expuestas en las universidades de Estados Unidos. También estuvimos en las primeras planas de los diarios por ser los primeros en tener un vicepresidente rey del malandrinaje. Otra vez por la muerte de un fiscal que no había tenido mejor idea que investigarla a usted. Ahora volvimos otra vez a las tapas de los diarios del mundo y seguramente a usted le parecerá una pavada, señora. Pero al número dos de su gobierno lo acaban de denunciar por triple asesinato y por comandar una banda de narcos. Señora, apiádese de la República. Los que estamos adentro somos nosotros y ya no soportamos tanto asco y vergüenza. Santi, por favor, sacame de acá, hijo. Y antes, no te olvides de tirar la cadena. La verdad que cuando uno escucha estas cosas, yo el domingo, viste, quedamos todos con la boca abierta sabiendo. Todos sabíamos. Por eso sabíamos. Todos sabíamos. Los que estamos en un ambiente y los que nos manejamos en política y todos sabíamos. Esto es algo que lo sabía todo el mundo y lo sabía todo el ambiente periodístico. Lo que pasa es que había que conseguir testimonios. Totalmente. Y ahora cuando se consigue un testimonio se le dice de que, claro, es una persona... Es una operación. Es una operación. Pero nunca... La próxima a las internas. Y aparte, a mí lo que me dio más bronca de todo esto es la autodefensa que hace Aníbal atacando a su mismo grupo. Pero claro, es que no se defiende él. Bueno, pero te quiero... O sea, acá no vas a encontrar... Les dicen, narcotraficante, que cometiste un asesinato. Que en su momento, Macri, vos sabés que no es santo de mi devoción, cuando a Macri lo culparon de algo, cuando a Denarváez le quisieron meter cualquier cosa que era narcotraficante, ¿qué lo quisieron? Se presentaron a la justicia. Totalmente. A Aníbal no se le ocurre ni pasar por Comodoro Pi, como a ninguno de estos tipos. Los tenés que ir a buscar y traerlo de las orejas o de los bigotes o de las mechas, señora. Porque de alguna manera hay que llevarlos ahí. Totalmente. Totalmente. Ahora es triste cuando los argentinos seguimos viviendo lo que estamos viviendo a días, a horas, de un paso, una primera elección que va a marcar un... digamos un... Es un entrenamiento. Es un entrenamiento... Vamos a marcar alguna estadística que... Son las verdaderas estadísticas, porque las estadísticas que se hacen hoy en día sabemos que son el 50 o 60 o 70 o 80% falsas. más o menos. Vamos a tener una idea de cómo está pensando el pueblo, que quizá después cambia, porque ha pasado. Ha pasado, sí. Pero relativamente es muy raro que haya un cambio de timón muy grande. Sí, sí. Pero es triste vivir lo que vivimos y ayer poner yo la televisión y escuchar otra vez Cadena Nacional y ver a esta mujer defendiendo lo indefendible. No, mirá... Y poniendo, y poniendo, y poniendo cosas que habían pasado, situaciones que habían pasado y que me quieren ensuciar a la gente, que me quieren ensuciar el terreno cuando fueron los primeros y hablar de corrupción y hablar de prepotismo. Realmente, yo estaba mirando y digo, pucha, estará haciendo una autocrítica todo lo que están haciendo. No, no. Pero no, no era así. Vos sabés que tengo un miedo, una preocupación que es por la salud mental de esta señora. Sí. Sinceramente, con una mano en el corazón, yo, lógicamente, no se puede pedir, no se le puede exigir un estudio ni mucho menos. Pero, vos sabés que yo no, da la casualidad, no tengo amigos que sean de la grey judía, no tengo familiares, pero los podría haber tenido, es más, yo podría haber sido judío. Sinceramente, ver cómo esta señora justifica el nacimiento del nazismo en Alemania, el advenimiento de Hitler al poder en Alemania, cosa que ya hizo veladamente en algún momento en Estados Unidos. y ahora lo reafirma una vez más. Como si la Argentina no tuviera distintos problemas, mucho más importantes, vos mismo lo acabás de decir, estamos a tres días de una elección y la señora se pone a divagar sobre, a cambiar la historia, a justificar lo injustificable, no sé, a lo mejor puede llegar a decir mañana que Baden-Baden o Ashby's eran parecidos a Tecnópolis. O sea, esta mujer está delirando y esto me preocupa porque está, es como le digo en la columna, los que estamos adentro del barco somos nosotros. Esta mujer no tiene, no está equilibrada por lo que se ve y por lo que ella deja ver, no está equilibrada. La semana pasada ante el posible, no sé qué, soñó que Bonadio iba a allanar su casa en el Calafate y mandó la gendarmería que ponga una valla cuando lo que iba a hacer Bonadio era allanar las oficinas de la inmobiliaria de su hijo y los cómplices y manda gente intentando impedir un allanamiento. ¿Quién cree que es esta mujer? Es tremendo, es tremendo. Estamos viviendo situaciones... Por suerte se termina, por suerte. Si Dios quiere. No, no, esto se termina. Yo estoy totalmente convencido que el día que esta mujer entregue a un Scioli, a un Massa o a un quien sea, la van a poner en el lugar donde tiene que estar. Ojalá, ojalá. Bueno, vamos a empezar con el programa. 4-7-6-2-0-9-9-0-4-7-2-1-9-5-8-1 para aquella persona que quiera comunicarse con los otros. Traten de no decir cosas groseras después de estas columnas. A mí sí me pueden putear, no se hagan problemas, yo contesto. Eso no hay problema, así que bueno, 4-7-6-2-0-9-9-0-4-7-2-1-9-5-8-1 los teléfonos que ya están abiertos para aquella persona que quiera comunicarse con nosotros o salir al aire o hacer alguna denuncia o decir lo que quiera decir. Porque gracias a Dios esta casa, esta radio, signos, 92.5, tiene la facilidad de permitir que todos podamos hablar de la forma que querramos hablar siempre tratando de mantener la conducta y no ofendiendo a los demás con agravios verbales. Nosotros hablamos, algunos se sienten lastimados, pero bueno, no agraviamos a nadie con palabras groseras. Le queremos dar la bienvenida al Centro de Guía de Turismo de Vicente López, entidad de bien público con personalidad jurídica que día a día realiza esos guiados para la gente de nuestro querido Vicente López y gente de afuera de Capital, San Isidro, Tigre, que se acercan para compartir con nosotros estos guiados. Vuelvo a repetir, no me han mandado este mes la gacetilla que corresponde al mes de agosto, ya que empezamos un mes nuevo, no tengo bien el conocimiento de los guiados que tenemos para esta semana, si hay alguno de los guías que está escuchando el programa y tiene lo que se va a hacer este fin de semana, por favor, que se comuniquen con nosotros para poder transmitirlo, para que la ciudadanía conozca las actividades que hace el Centro de Guía de Turismo de Vicente López. También queremos dar la bienvenida al Centro de Investigación Histórica de Vicente López, esa entidad de bien público con personalidad jurídica que tiene ese grupo de 6.422 personas que van colaborando con nosotros con un montón de información. También a los seguidores de nuestro programa del Facebook 2.540 personas que, como siempre decimos, ayudan a que el gallego y don Segundo Sombra hagan de las suyas con las efemérides. Y al me gusta de Historia de Vicente López que semana a semana sigue creciendo 5.734 personas en esta semana. Hemos aumentado casi ciento y pico de personas a la semana pasada que nos muestran la historia de Vicente López del pasado de Vicente López a través de las fotos. Que nos cuentan la historia porque no es solo ver una foto es leer los comentarios que hacen todos los vecinos que cuentan los vecinos de anécdotas o curiosidades que vivieron en esa casa cerca de o en ese lugar tan bonito que muchas veces mostramos y que comparten los vecinos con todos nosotros. Bueno, así que vamos a empezar con el programa y este homenajeado que vamos a hacer distinto. Este homenaje que vamos a hacer hoy es un poquito a la tradición nacional nuestra a nuestras digamos creencias leyendas esas leyendas y leyendas no tan urbanas esta más bien de urbana tiene poco no tiene mucho pero si es de campo y nos van a enseñar cositas que muchas veces en la historia se comentan se dicen y no entendemos el porqué pero vamos a empezar con este tema musical Primaristas Cuando al hombre lo atropella la muerte en la oscuridad se queda el alma peleando en medio el polvadera se queda el alma peleando en medio el polvadera nada lo habrá de matar si como un hombre vivió a donde volte en su cuerpo irá creciendo una flor a donde volte en su cuerpo irá creciendo una flor muerte si me has de llevar no lo hagas nunca de atrás te has de llevar mi osa menta pero mi zamba jamás te has de llevar te has de llevar mi osa menta pero mi zamba jamás por más que le hachen la rama ningún árbol si hay secar si la raíz está en el pueblo el pueblo la hará brotar si la raíz está en el pueblo el pueblo la hará brotar cantor no calles tu canto si alguien si alguien te quiere callar y hoy vamos a hablar de de la luz mala mamma mía se trata de una leyenda rural de un hecho sobrenatural que ya ha sido explicado por la ciencia hace mucho tiempo pero que ciertas personas suelen resistir por verdadero temor o bien para estar entretenidas pensando en algo extensos paisajes de nuestro país dan a quienes habitan el campo la posibilidad de vivir en paz y armonía en esas soledades en esos sitios donde el tiempo es más lento y la vida es felizmente intrascendente quizás por eso las tradiciones religiosas los velorios y las supersticiones hacen a la monótona vida del gaucho un poco más divertida y así el hombre de campo se inquieta y preocupa por la luz mala también conocida como el farol de mandinga o el farol del diablo en sí se trata de fuegos fatuos es la inflamación de ciertas materias que se elevan de las sustancias animales o vegetales en putrefacción que forman pequeñas llamas que se ven andar por el aire especialmente en pantanos o en cementerios esto dice la real academia ¿no? pero ningún genuino hombre de campo haría caso a definiciones científicas cuando se puede vivir aterrado por una luz mala y no es para menos si se trata de un alma en pena de un difunto abandonado que emerge al mundo de los vivos clamando justa venganza porque sólo las ánimas que murieron en mala ley vagan en reclamo de justicia el gaucho ignoraba su origen la consideró sobrenatural y le dio su nombre de luz mala creyendo que era un ánima en pena según las creencias se trata del espíritu de un difunto que murió injustamente o que reclama por haber sido enterrado en el cementerio y no es para menos antes los difuntos solían ser velados en sus casas y enterrados en la iglesia del pueblo ¿cómo no salir embuchado si aún no lo entierran en el deshonroso cementerio? Música Yo te quiero querer vos te haciste rogar pero bajo la higuera en una sienta me encontrarás yo te quiero querer vos te haciste rogar pero bajo la higuera en una sienta me encontrarás no te me quieras si voy al bonte a buscar miel dulzuras quiere el amor cuando lo hacen padecer mintiendo mintiendo el duen está enamorado sombrero aludo de levairar corta su mano de plomo la salgarroba del carnaval saltando saltando aritos te daré si los puedo robar con mi mano de la navidita y te voy a acariciar aritos te daré aritos te daré si los puedo robar con mi mano de la navidita y te voy a acariciar no te me quieras ir voy al bonte a buscar miel dulzuras quiere el amor cuando lo hacen padecer mintiendo así como los hombres que han engañado a sus difuntos amores deben cuidarse de la viuda negra el gaucho debería temer al farol de mandinga si tuvo algo que ver con muertes injustas o bien si tenía relación con un difunto que todavía no purgó sus penas personajes cotidianos de la vida rural como esos hombres de avanzada edad que cuentan historias en los fogones siempre llevan consigo alguna anécdota en la cual se las tuvieron que ver con la luz mala algún transe fiero del cual se puede salvar y vaya tomando nota con la promesa de prenderle una vela a su memoria el escritor Juan Bautista Ambrosetti explica en su libro Supersticiones y leyendas que el día propicio para ver la luz mala es el 24 de agosto en este día que es el de San Bartolomé el haz de luz que se desprende del suelo parece estar más brillante que de costumbre expertos aseguran que ese día la influencia maligna causa estragos y por eso el brillo porque ese día es el único en el año en el que el mismísimo Lucifer está libre de los detectives celestiales y sale a armar lío infunde temor de todos con total impunidad en general nadie se anima a cavar donde sale la luz mala por miedo a que esta superstición infunde en las personas los pocos valientes que se animaron a hacerlo siempre encontraron objetos metálicos o alfarería indígena muchas veces urnas funerarias con restos humanos lo que aumentó el temor y como al cavar debajo de la luz se desprende un gas a veces mortal se recomienda hacerlo con un poncho o alguna manta gruesa de lana para no respirar el olor inclusive una pequeña ayuda de un texto de Hipólito Marcial ayuda a la tarea de sacar la luz del diablo de la tierra él dice que la luz blanca que aparece en la falda del cerro es buena donde entra hay que cavar hay que clavar un puñal y al otro día ir a cavar va a encontrar oro y plata de la luz roja huyan o recen el rosario se dice que es luz mala que es al fin la tentación del diablo cuanta tristeza país cuando tus hijos se van tener que andar por ahí lejanos buscando el pan cuanta ironía país para mis adentro digo andar mendigando el pan siendo del país del trigo como se entiende país tanto trabajar en nosotros para ser grande la patria para que la estafen otros como se entiende país que no se pueda cambiar este destino infeliz que no nos deja avanzar es lo que pasa país la verdad ya no la sé saco la cuenta al derecho pero me sale al revés andan los pobres país robándole al pobrerío los de arriba se quedaron con lo tuyo y con lo mío nos han robado país la confianza y la ilusión anda de bolsillos flacos el pueblo trabajador pero me quedo ahí que sea yo como estáis hombre como estáis segundo me he asustado che por qué y con eso de la luna ah pero no pero bueno tú eres un hombre de tierra adentro pero has perdido un poco la ignorancia que te caracterizaba o sea ya no eres una bestia que está creyendo en todas esas gilipolladas hombre no yo eso no lo creo pero que me da gusto no bueno sí bueno pero hombre ya sabes lo que es sí está bien reventó como sapo le meten abajo la tierra y cuando se recontra repudrió y se lo comieron los jusanos entonces ahí aparece la luz de noche es un efecto que se da por la putrefacción y por la humedad y por un montón de cosas pero no es una cosa para asustarse ni que te va a ser mira empieza a tenerle más miedo a los vivos hombre que los muertos ya no joden a nadie ¿sabes qué pasa Calleco? que yo con todas esas explicaciones que vos haces y esto que no ahora entiendo viste cuando sale en la cadena nacional que toda la putrefacción y sale todo eso y todo lo culo y viste de las luces ¿no? sí está lleno de lucecitas sí pero no más o menos hay lugares que están muy iluminados por fuera y están llenos de putrefacción por dentro pero eso ocurre en todos los países del mundo aunque este país se caracteriza por muchas de esas cosas bueno pero bueno está bien bueno vamos a empezar con lo nuestro son poquitas las efimieres que tenemos hoy son poquitas vamos a tener que hablar muchas estupideces para llenar el tiempo viejo hombre acá dice que son las trece y treinta y tres ay mira como sabe que es abelete mira yo ya te he dicho que soy una rara excepción perdóname como dirían los romanos una rara avis te equivocaste soy una rara avis ¿por qué? porque soy galiego y no soy bruto como dicen ustedes que los gallegos no somos todos brutos no vos sos medio bruto porque te equivocaste con la hora porque vos tenías que haber dicho que son las trece treinta y tres cuarenta y uno cuarenta y dos cuarenta y cuatro cuarenta y cinco no tú porque tienes tiempo para estar pensando pero si no le estás mintiendo a la gente porque le estás dando cosas ya pasadas comienza con las efimieres bueno vamos a empezar con el efimieres y decir que bueno a ver los gusumines que agarren los papeles y lápiz y este nuevo gusumines que tenemos acá del otro lado de la pecera a este nuevo lo vamos a tener que domesticar tiene que saber que tiene que agarrar también el papelito el papel y lápiz para anotar a anotar porque también debe ser una bestia igual que todos los que salen de las escuelas es que no saben nada esto no saben nada no debe tener la más remota idea de las cosas que vamos a hablar aparte que son inteligentes las nuestras viste porque yo te voy a explicar a vos que está atrás de la columna no que la columna no atrás del vidrio si y también no ves que es transparente hombre es un vidrio es un vidrio y si o es un vidrio o es un acrílico no se que mondongo es pero si es transparente mondongo no es no mondongo no es yo combi con mondongo y eso no es mondongo bueno continuamos bueno yo te le digo o mejor dicho empecemos empecemos madre bufa che que bueno bueno vamos a empezar con la infimerie del día 2 si 2 de agosto porque estamos en otro mes si ya falta un mes empieza la primavera que bonito que lindo viste le voy a poner la florcita el caballo el tulki viste todo eso me encanta muy bueno bueno vamos a empezar con el día 2 no me saque del tema porque me saque del tema cuando yo tengo que contar las cosas que corresponden acá ahí los burrumines lo tienen que saber y empezaron las clases bueno vamos a empezar bueno el día 2 de 1889 mirá que me fui lejos otro que es finach este es un murió en buenos aires acá un folclorista ¿eh? folclorista pero te escribía este hacía cosas este es el Eduardo Gutiérrez este Eduardo Gutiérrez que vos gallego quizás no lo conoces es el que escribió la historia de Juan Moreira era un gaucho un gaucho decían que era un gaucho mal entretenido no se entretenía bien se metía en cada cosa bueno se metía en unos cuantos problemas sí era un hombre un hombre bastante conflictivo hasta que lo agarró el chirino ese y lo exartó como si fuera una brochet ahora yo sé que eso no me quedó muy claro ¿no? porque el chirino que al final de Moreira pasaba para el otro lado no hombre lo exartó lo exartó con un cuchillo hombre con un facón el chirino ese era un sargento de la época de Niaupa lógicamente y bueno y lo enganchó ahí cerca de un paredón y lo exartó pero bueno ya te digo hicieron una brochet con el tipo ah miro che pero era un tipo un tío que había hecho unas cuantas malas no era un muchacho muy dócil el Moreira este vos sos inteligente yo te pregunto no yo no soy inteligente ya te lo he aclarado pero se ha leído estoy un poco más o menos informado pero nada más ese sargento ¿de qué pueblito era de Niaupa? no dije que era del tiempo de Niaupa Niaupa antiguo era viejo era muy del tiempo bueno bueno estamos hablando de historia estamos hablando de historia de la historia estamos hablando de 1889 exacto si el que escribió esto reventó en 1889 evidentemente la historia es vieja y nació antes ¿sabías vos? no tengo la más remota idea de donde había nacido no que nació antes de que murió de la fecha y eso le ocurre a la mayoría de las tandonas cosa rara ¿no? te digo a ti te va a ocurrir lo mismo ¿en serio? sí, sí tú ya naciste y todavía no se te ve tan pálido como para pensar que te vas a reventar en cualquier momento eh, pero puedes de hecho bueno, continuemos bueno, oye, bueno y así llegamos el 3 no tenemos nada el 3 no quedamos con el fiaca porque no encontramos ninguna filial es el mejor día del año ¿sí, no? sí, señor el 3 el que no hay que anotarlo el 3 de agosto pueden fijarse los políticos los artistas los funcionarios ese día trabajaron ese día no pasó nada ese día no nada así que pueden inventar el día del aire puro el día del no sé ya inventaron el día de las aguas latinoamericanas el día del apiliangulo hagan lo que ustedes quieran pero recuerden que de los 365 días tienen un día que está libre así que bueno empiecen a notar que el día 3 de agosto del 2015 es el día del piangulo sí, no pero ¿sabes lo que? no sé qué significa pero me encanta estoy pensando este año no porque ya pasó pero anótame para el año que viene así me muero el día 3 de agosto cosa que va a quedar por lo menos así tú puedes hacer las efemérides del otro año y decir bueno el gallego al sol reventó un 3 de agosto sí, porque se quedó para ocupar el día hombre aunque más no sea para eso vamos a tratar de hacerlo vamos a tratar de hacerlo te vamos a buscar alguno viste es raro que no le hayan encontrado alguna estupidez para nombrar bueno, adelante bueno, empezamos con el 4 sí vamos al 4 al 4 1.840 siempre se monto yo no sé esta gente de acá de la fase boque que me escriben todo todo viejo ¿qué cosa dices? y las cosas que me ponen acá 1.800 y pico ¿por qué no ponen del 2015 2016 2017 a ver qué va a pasar porque las cosas que pasan ahora son más aterradoras debe ser por eso Tregundo la gente quiere que de vez en cuando le arranquemos una sonrisa y ya de las cosas que pasan en estos días es preferible olvidarse rápido pero ¿sabes qué? esta me cae mal porque viste 1841 nace en el partido de Quilme allá en la provincia de Buenos Aires viste donde estaba este que estaba hablando Aníbal Fernández no, ese no, me parece que este es el retrato de Aníbal Fernández ¿no es de Dorian Gray? no, pero no este no, no es este este es un Guillermo Guillermo Enrique Hudson ah bueno, está cerca de ahí Quilme Hudson sí o Hudson como dicen los sí sí señor Hudson y acá hay Hudson ¿qué me vienen con? Hudson y este escribió obras viste allá lejos ya hace tiempo y fue bien si lo escribió en 1800 ¿qué va a hacer de ahora? qué giles que son estos para escribir pero bueno, no importa bueno, y también Días Ocio de la Patagonia y claro si no había ni televisión son medio tontos estos para escribir bueno, no importa en 1886 el mismo día porque hubo dos ofimeros ese día este nació es lindo ah, este bueno nació acá en Buenos Aires el José Fioravanti este es el escultor sí este hizo un montón de monumentos el de San Espeña el de Avellaneda y este hizo el monumento allá de la bandera claro, exactamente y ¿sabés gallego que acá en la municipalidad? viste, frente a la placita ha hecho esta cultura hay dos cosas de Fioravanti ay, no, desconocía eso sí, sí es lindo conocerlo para que sabemos y que la gente culta como nosotros como yo principalmente no, bueno, pero lo que hay que hacer es avisarle a las gentes para que puedan ir y conocer ¿y qué estoy haciendo? yo, por ejemplo bueno, pero no es por el solo hecho para gente culta como nosotros sino para bestias esos que no saben nada que por lo menos puedan ir y reconocer y preguntar ahí supongo que debe haber alguien del municipio que te avisa mire que esto es de Fioravanti no, nadie sabe te cuento que Diego no va a faltarle que va a decir que el que relataba los goles no, hombre ese no es ese Fioravanti ese era otro no, era Fioravanti no, pero yo te cuento con esas cosas que están ahí puestas en la pared porque no son dibujos son de esas que te hacen tallas viste bueno, son las réplicas de las que están en el museo no en el museo sino en el monumento de la bandera pero dicen que también fueron hechas por Fioravanti esas réplicas son réplicas de algo que ya está hecho allá no sé si me explico es que sí, hombre te has explicado perfectamente como si fuera la fotocopia de una estatua bueno, está bien bueno, sí lo que pasa es que la gente no sabe que tú vienes subtitulado ah, eso es lo que pasa el día que tengamos en la radio que me lean acá las cosas y puedan leer lo que dice abajo claro, yo vengo a ser el telepronter tuyo o sea, cuando tú hablas yo tengo que estar explicándole a la gente lo que diablos está diciendo es telequino me parece bárbaro úsame no te hagas problema hombre no se llama así es telequino no telepronter no, telepronter es una cosa de la televisión donde te aparecen las cosas que tienes que ir diciendo continúa va, continúa bueno pero acá tenemos mira 13.42 deja de leer la hora por favor pero ahí tenemos el telequino ese nosotros acá no, eso no es un telepronter es un reloj hombre y dice aire y no, pero me estoy cagando el calor bueno, me importa así llega un día como hoy sí sí, porque tenemos que llegar el día como hoy sí, sí, sí sí, lógico pero no llegamos un día como hoy como hoy porque esto es 1911 1911 sí, porque si hubiese sido un día como hoy como hoy era 2015 a ver, qué ocurrió porque no y otro que se fue para el otro lado otro más sí, que se fue la luma pero este fue se murió mira vos ¿quién murió en la plata este? ay, sí este es bueno Florentino Medino ah es un naturalista ese hombre sí es un tipo sí entomólogo no qué entomólogo qué se tomó qué no son te voy a explicar un poco a ver si puedo él me dice que se tomó todo son los hombres que estudian los insectos seleccionan clasifican a veces hasta descubren variedades es como marví como este de la televisión que se morfa a los insectos él se los come no este no este por ahí encuentra encontraba un insecto distinto diferente como él era un hombre era un naturalista así como tú andas por la calle tirando papelitos escupiendo detrás de los árboles dejando permitiendo que tu caballo orine y cague hay gente que anda por las calles y no anda ensuciando sino que anda levantando las porquerías para volar las tierras para volar la plantita sí bueno sí pero aquí hay veredas mi caballo segundo aquí hay veredas ecológico no hay tier tu caballo no es ecológico no es un caballo flaco cagador que anda por todos lados haciendo mugre pero bueno este hombre por ahí encontraba en la bosta de tu caballo encontraba un insecto ay que lindo y él agarra y dice este no lo he visto nunca como se llamará y le ponía el nombre lo clasificaba lo pinchaba como le había pasado a Juan Moreira con Chirino lo pinchaba con un alfiler lo metía sobre una cartulina y ahí lo empezaba a estudiar sobre el talgopior no existía el talgopor en esa época hombre no porque estaba allí bueno continúa yo cuando era chiquito bueno continúa leí lo del florentino ameguino hombre y si me lo leíste y todo no bueno yo no dije nada el peleontiólogo este que peleontiologiaba y que tenía los lococitos el peleólogo también sí hombre y hacía los bichitos y todo eso y bueno y algunos y dicen que nació allá por Luján basta sí ya acabó no te cuento para nada era un tipo como Darwin como esos que bueno Darwin había venido te acuerdas que habíamos hablado de Darwin la pucha que era el Darwin había venido con el barquito ese que se llamaba Beagle Beagle eh y que anduvo paseando por acá anduvo bueno y él también hombre pero eso es un tipo famoso allá este no este es menos famoso este vendría a ser de cabotaje que andaba en avión no de cabotaje me dicen en el avión de cabotaje hombre era un hombre de acá de estas tierras no era un tipo que ha sido famoso afuera eso es lo que te estoy diciendo era milico era cabo ahora ya caí a mi me explican y yo me entiendo enseguida no si ya veo bueno mira y esas son las pocas efimierides que tenemos para hoy ay no hay más te dije que llegamos un día como hoy que quieres que pongas el día de mañana te lo leo el día de mañana evidentemente cada vez pasan menos cosas no me parece que los seguidores de Fazemoke no nos están dando muchas bolillas ah mira y parece que no porque no nos pusieron muchas efimierides y bueno hombre a lo mejor lo que tendríamos que hacer es empezar a movernos nosotros en vez de dedicarnos en vez de dedicarnos a leer las efimierides que nos pasan los demás a lo mejor tendríamos que buscar las efimierides nosotros a ver si podemos encontrar algo necesitaríamos el túnel del tiempo para irnos para atrás yo supongo que ahora con el tema este de las redes sociales con el fácil la internet uno encuentra ahí y le aparecen cosas hombre que aparecen bueno me parece que nosotros si ya hemos terminado lo que tenemos que hacer lo mejor que podemos hacer es retirarnos ya que ha salido el solcito y no nos vamos a mojar más si no voy a sacar yo tengo que bajar porque tengo que secar el caballo y el sulqui porque se me mojó todo cuando vine para acá si ya veo si el olor cuando yo subía el olor el pelo mojado de tu caballo que se le mezcló con la mugre hombre era un olor rancio muy característico perdóname eso no te lo voy a permitir porque mi caballo anoche estuvo toda la noche afuera lavándose así que no tenía mugre pero yo te cuento cuando un animal que tiene los pelos sucios como él se moja uno no puede pretender que el animal primero si ves que está mojado hombre arrímale un jabón y un cepillo a esos bichos se los cepilla de vez en cuando vos me tenés mal calificado yo le dejé arriba de ahí de la mesita que tenés le dejé jabón y cepillo si no lo usó un problema de hecho mira tú tienes un problema de ahí salía un olor rancio terrible y estaban el caballo y tú no pero si el caballo no era es el nuevo desodorante bueno te está fallando a quien el desodorante no es nuevo este si todavía no lo usé debe ser el gusto es nuevo bueno si es tu gusto adelante hombre bueno ché gallego nos vemos la semana que viene nosotros si nosotros nos vamos nos vamos a llamar a estos tipos que vuelvan al estudio porque ya están cansados de fumar afuera y hacer toda la estupidez así que bueno nos vamos nosotros hasta la semana que viene el viejito está en el baño yo no quiero contar nada y que venga si bueno que venga bueno vamos mandame una mojiquita ché bur me dices que te vas y que voy a estar bien que nada pasará si tú me faltas que las heridas que nos deja un gran amor a todas por igual las cura el tiempo que voy a acostumbrarme a vivir sin ti que te voy a olvidar en un suspiro que nada es para siempre y que pasará que cuando salga el sol ya te habrás ido no voy a acostumbrarme a estar sin ti te extraño y todavía no te has sido no hay forma de olvidarte para mí tú eres como el aire en que respiro no sé cómo voy a vivir sin ti dejando atrás lo que más he querido no hay forma de olvidarte para mí tú eres como el aire que... sabés Jorjito que estos bestias que tenemos adelante que se fueron recién se comen varias efemérides como por ejemplo acá me manda un oyente 6 de agosto día del veterinario y simpáticamente viste tres animalitos esperando en la sala de atención viste del veterinario así que viene bien la vez pasada escuché una curiosidad que a lo mejor le sirve también a la persona que está mandando esto veterinarios somos todos los que amamos a los animales vos sabías eso no no y uno dice no pero veterinario es el que los cura no veterinario es el que ama a los animales el que los cura se llama médico veterinario ah mira vos mira vos o sea que la diferencia por ahí entre vos y yo y un médico veterinario es que bueno él está él estudió y está preparado para eso pero con el solo hecho de amar a los animales ya sos un veterinario así que entonces hoy sería el día del médico veterinario debe ser el día del médico porque si decimos que es el día del veterinario es el día de todos los que queremos los animales que tendría que haber un día tendría que haber sí podríamos es más con los dos animalitos que tenemos que se fueron recién es más podríamos hasta juntarnos para festejarlo con los animales eso se extraña y a nuestro querido amigo José Fiat le mandamos por esas casualidades si nos está escuchando que vamos a ver si organizamos en estos días algún asadito primero para darle la bienvenida a nuestro nuevo operador sí señor y segundo para ver si nos reunimos un ratito sí porque es lindo reunirse así que vamos a ver si organizamos algo sí vamos a aclarar a José que no tiene nada que ver con los animales no 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 en este caso los animales seríamos nosotros no en ese caso sí en este caso sí pero bueno y el operador también que es el animal que es también sí el flor de animal también ¿sabes que Jorge estamos a pocos días de algo importante en el país que si bien no es tan importante es importante ¿por qué digo no es importante y es importante? porque realmente lo que va a pasar el domingo va a ser una interna abierta de todos los partidos políticos que se toma ¿no? con una responsabilidad de ver un poquito cómo está marcando los niveles de votación de las elecciones que tenemos en octubre pero es importante porque a nivel nacional no vamos a hablar a nivel local porque creo que son 14 listas las que tenemos acá en Vicente López ese es un mal endémico de la mayoría de los partidos sí es terrible sí y que se desfigura un poquito esta estas pasos que vendrían a ser las elecciones abiertas de distintos partidos porque hay partidos que no van a elecciones abiertas o no hay va directamente con una lista propia entonces ¿qué es lo que se mide acá? si tienen la cantidad de votos necesarios para poder una lista o una elección fue lamentable fue lamentable el espectáculo que dio el oficialismo porque uno recuerda que que fue Néstor Kirchner el que inventó este tema de las PASO y resulta que el oficialismo ahora presenta únicamente la lista de Daniel Scioli sí vos me dirás sí pero en la provincia no no a mí no me interesa la provincia yo estoy hablando de los presidenciales totalmente es el único que se ha comportado bien ahí fue Frente Cambiemos que es el único que va a una contienda electoral limpia pareja y que sea lo que Dios quiere o lo que la gente elija me parece que fueron los únicos el resto son vergonzosos y además yo te digo no sé para qué se hacen esto viene a suplantar las internas en los partidos que al fin y al cabo serían buenas malas te gustaría no más corruptas menos corruptas más abiertas menos abiertas siempre históricamente se dio en el país una cosa muy extraña que era que el radicalismo tenía internas directas y después iba indirectamente y al revés era el peronismo era una cosa rara pero como estamos en un país lleno de rarezas y hoy nos encontramos con un país lleno de rarezas sí muy raras un país donde se vive hablando de tecnología donde tenemos tecnópolis y qué sé yo y resulta que todavía vamos a tener que votar ahora con una un metro veinte que no sé cómo vamos a hacer para meterlo adentro es impresionante es impresionante justamente bueno esto es vergonzoso pues esto no ocurre en ningún lado y todos sabemos que por qué se hace porque da la posibilidad de rapiñar da la posibilidad del fraude da la posibilidad de la trampa ¿sabes dónde está más la trampa Jorge dónde está más la trampa de que gente mayor no va a ir con la tijerita o la regla para poder hacer un corte de boleta seguro que es lógico que haya corte de boleta pero son siete partes claro hay gente que no sabe ni por qué para qué se tiene que poner esto no aparte anda a explicarle a una persona qué es el parla sur el parla sur directo el parla sur indirecto no no por favor realmente es la primera vez que nos va a pasar que estas elecciones van a ser algo nuevo creo que en vez de achicarse se van a alargar los tiempos pero bueno es lo que tenemos espero que todos los ciudadanos todos los vecinos toda la gente de esta Argentina este domingo pueda hacer una buena elección y con lo que le pedimos siempre que trate de hacer un voto a conciencia si queremos un cambio que hagan el cambio si queremos una continuidad que se mantenga la continuidad pero que lo hagamos con el corazón no lo hagamos por cambio de plata no lo hagamos por cambio de nada de ofrecimiento siéntanse libres y si si te ofrecen plata agarrala como digo siempre en el cuarto oscuro que no es oscuro no hay cámaras vota conciencia pero la plata agarrala que estos políticos corruptos que te dan plata para que los votes se jodan bueno amigos amigas hemos llegado al momento de final y como siempre decimos y hacemos Jorgito el jueves que viene nos encontramos en esto que dimos a llamar algo ha cambiado en la historia y si no cambió este domingo tenemos la posibilidad de cambiarla entre todos no pierdan la posibilidad el jueves nos vemos amigos chau 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 chau